Hoy seguramente que los aeropuertos afuera de los Estados Unidos que quieren venir hacia acá, pues deben estar llenas las filas, ¿no? Bueno, porque a partir de hoy empiezan revisiones más estrictas a pasajeros que viajen desde los Estados Unidos, desde el exterior, como tú bien dices. Según el Departamento de Seguridad Nacional, van a empezar a mirar el equipaje, dispositivos móviles, pero sí se podrán llevar tabletas a borros y también computadoras, ¿eh? Hay que recordar que en marzo pasado las autoridades anunciaron la prohibición de dispositivos móviles para viajeros de 10 países de mayoría musulmana y la medida fue levantada. Bueno, las revisiones implementadas hoy afectarán a más de 300 mil pasajeros y cerca de 2 mil vuelos comerciales que entrarán a diario aquí al país, ¿no? Por cierto, unas 180 aerolíneas deberán realizar estas medidas en 105 países, por eso es que hay que tener mucha paciencia porque va larga la fila. Bueno, vamos a pasar rápidamente con Eliezer Marte en el Aeropuerto Internacional de Miami para que nos cuente un poco acerca de cómo están recibiendo esta nueva medida, Eliezer, los pasajeros del aeropuerto. Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Aileen y Javier. Así es, la Administración de Seguridad en el Transporte dio a conocer que en el día de hoy aquellos pasajeros que llegan a Estados Unidos de vuelos internacionales, pues serán sometidos a una nueva medida de seguridad. ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero es que esto aplica tanto para pasajeros extranjeros como también pasajeros de aquí, de Estados Unidos, ciudadanos americanos. ¿Cómo es esta nueva medida de seguridad? Lo primero es que la aerolínea o una le va a hacer un cuestionamiento, le va a hacer algunas preguntas o solamente van a tener que llenar un formulario. Este formulario no es el formulario usual que estamos acostumbrados a hacer cuando llegamos aquí a los Estados Unidos. Me encuentro en el área donde llegan los vuelos internacionales al Aeropuerto Internacional de Miami. Aquí me encuentro con Guadalupe, quien acaba de llegar de Guatemala, me acaba de decir, de Nicaragua, señora Guadalupe. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Y siempre soy bien recibida en su país. A ver, ¿cómo fue el proceso de llegar aquí en el día de hoy? Y sabe que ya estamos enfrentando lo que son las nuevas medidas. ¿Usted tuvo que pasar por el proceso? Sí, me parece una muy buena medida. Nos garantiza a todos los ciudadanos, ya sea los que venimos o los que son propios de aquí, mucha seguridad. Nos da mucha seguridad y mucha fortaleza para llegar acá a Estados Unidos. Usted como pasajera, ¿cuál es su recomendación para aquellas personas que vienen a los Estados Unidos? Pues quizás lo importante es estar en tiempo en el aeropuerto para entonces evitar sentir demasiado atraso. Pero la verdad es que si uno es puntual, pues la verdad es que los procesos van a seguir su tiempo establecido. Así es, muchas gracias, Guadalupe. Justamente esas son las recomendaciones por parte de las aerolinas. Que por favor lleguen con tiempo al aeropuerto aproximadamente tres horas para vuelos internacionales. Gracias, Guadalupe.